La festividad de los Diablos Danzantes de Yares se viene realizando aproximadamente desde el año 1747, cuando estaban los esclavos en las haciendas y hubo un tiempo que sembraron y no recibieron buenas cosechas del sembradío que ellos habían hecho y preocupados ellos porque si no tenían comida, bueno, se morían de hambre. Entonces le hicieron una promesa al Santo de los Españoles, que es el Santísimo Sacramento del altar, y bueno, cuentan nuestros antecesores que ese año llovió bastante y hubo buena cosecha, buenos frutos, comida en abundancia, y bueno, ellos comprometidos con el Santísimo Sacramento, el Santo de los Españoles, comenzaron el ritual de lo que es la promesa al Santísimo Sacramento del altar, que es el Rey de Reyes, nuestro amo, nosotros su esclavos, la hostia consagrada, cuerpo y sangre de Cristo, Santo Mayor de la Iglesia. En el año 1948, en la toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos, le hacen la invitación a los Diablos Danzantes de Yares por primera vez para que salgan de nuestro pueblo. Pero también ocurrió una anécdota, ese mismo día cuando iban pasando por la alcabala del silencio, está el guardia, detiene el autobús donde llevan esos promeseros, pues con máscara, palo, maraca, tambor, y lo detiene y le pregunta, ¿para dónde van ustedes? Vamos a la toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos. Y el guardia se sonríe sarcásticamente y lo retiene allí. Pero viene pasando el ministro de Educación, Prieto Figueroa, en ese momento, y le pregunta al guardia, ¿qué ocurre con ese autobusito que está allí parado? Señor ministro, unas personas que dicen que van a la toma de posesión del presidente Rómulo Gallegos, pero tienen máscara, palo, maraca, a mí no me parece. Y el ministro de Educación le dice, déjelo pasar, porque esos son los Diablos Danzantes de Yares. Y en ese momento, nace el nombre de los Diablos Danzantes de Yares. Ancestros nos tocó la dicha de recibir la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Pero esa declaratoria, señores, también es de esos ancestros que lucharon, batallaron, y entregaron toda su vida a nuestro Rey de Reyes, el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea por siempre el Santísimo Sacramento del Altar, y que el Santísimo Sacramento del Altar siempre nos guíe, nos ilumine, nos dé las palabras correctas, nos dé fortaleza, sabiduría, para que cada uno de nosotros siempre podamos hacer bien nuestro trabajo. Y que el Santísimo nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.